qué tal gente de la nueva generación en este vídeo les voy a enseñar cuáles son los cables de corte de ignición y la corriente de un suzuki swift en ser años 2006 digo 2017 2015 como saben ya siempre les comento que deben de checarlo antes de que coincidan todos los colores antes de cortar y todo en este caso yéndonos con lo primero el cable de corte va a ser el de bomba de gasolina y va a ser un color rosa va a ser un rosa de legado aquí yo solamente lo tengo unido voy a arrancarlo como escuchan espero que se pueda escuchar está arrancado yo solamente voy a separar este cable y vamos a ver y ahí se apaga ok no tiene problemas con este con testigos prendidos o algo así ya de ahí el cable de a ver espérenme tantito el cable de ignición va a ser un cable blanco con azul es este color blanco con azul igual voy a vamos a arrancarlo vale ya está llegando yo voy a apagarlo y corta ok se va a ser el de ignición y el cable de corriente pueden tomarlo desde aquí hay varios cables de corriente aquí eso creo que ya no es tanto problema pero pues es cosa de checarlo así es que nada pues espero en este vídeo haberlos ayudado dudas preguntas aquí abajo en los comentarios y pues eso es todo los esperamos en el próximo vídeo y